La hermandad y la fraternidad de colombianos y venezolanos está por encima de la mezquindad del presidente Nicolás Maduro. A lo largo de la historia son reiterativas las cortinas de humo de los mandatarios venezolanos que apelan al falso nacionalismo para tapar sus problemas internos. La escena de la frontera con Venezuela es desoladora. Casas derrumbadas y gente pobre desterrada con sus enseres después de la decisión autoritaria del presidente Maduro de expulsar a más de mil colombianos y cerrar la frontera del Táchira, provocando la mayor crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Los estados son soberanos de tomar las medidas que consideren pertinentes para velar por sus intereses internos. Sin embargo, estas medidas tienen una serie de limitaciones que están enmarcadas dentro de la protección de los derechos humanos de los individuos. En 2010, el presidente Hugo Chávez rompió relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe, quien denunció el apoyo de Venezuela a la guerrilla. Las relaciones se restablecieron en el mandato de Juan Manuel Santos, a quien se le critica su política conciliatoria. Lo que el presidente Maduro está buscando es con quién pelear para poder distraer la atención sobre un problema, en un presunto problema externo, en lugar de que la gente se fije en lo que está pasando al interior de Venezuela. El gobierno colombiano está atendiendo a los deportados, refugiados en albergues improvisados en Cúcuta, una ciudad que ha deteriorado su calidad de vida, ya que la gasolina y los productos básicos que compraban en Venezuela se encarecieron. Lo primero que hay que hacer es atender a los compatriotas que están saliendo de Venezuela. El argumento del presidente Maduro de que la frontera es controlada por paramilitares y contrabandistas es para algunos analistas una estrategia para exaltar el nacionalismo y mejorar su imagen ante las elecciones de diciembre. Es una vieja estrategia bien conocida de generar problemas en otro lado para poder distraer la atención del electorado. Según Migración Colombia, 10.000 colombianos han retornado de Venezuela de los más de 5 millones que viven en el vecino país.